Música Director del Centro Educativo a la Fraternidad del Sector Quebrada Seca agradeció el aporte de bolsas de cemento que serán utilizados en la construcción de las aceras en la entrada principal que tendrán ellos en la escuela debido a que el actual está a punto de ceder, ya que este data de muchos años Le damos gracias a Dios primeramente porque tenemos un alcalde que se ha preocupado por nuestro centro educativo sabemos que tenemos muchísimas necesidades pero ahí vamos de a poco cada año en el centro educativo hay inversiones, tanto de los padres de familia como del alcalde ¿En qué va a ser utilizado este material? Tenemos un proyecto ahí inconcluso que es un portón, falta la acera de los vehículos entonces solamente estábamos esperando este cemento para tirar esa acera y luego habilitar el nuevo portón ya que el anterior ya está viejo, ya está por caerse ¿Va a quedar cancelada? Así es, va a quedar cancelada esa entrada y vamos a tener un nuevo acceso tanto vehicular como peatonal para los niños y los padres de familia ¿No es que ha timado esfuerzo del profesor de seguir apoyando la educación? Así es, verdad, yo creo que, bueno no creo sino que pienso pues que como él es profesor también y él sabe pues las necesidades de los centros educativos entonces gracias a Dios pues hemos tenido verdad ese apoyo por parte del señor alcalde ¿Está vos si cumple con los proyectos? Así es, verdad, está vos si cumple, podemos decir con certeza verdad y como le digo aún tenemos pues muchas cosas que mejorar en el centro educativo y confiamos pues que el señor alcalde pues los va a seguir apoyando así pues como apoya pues a personas de escasos recursos o las diferentes comunidades verdad que soy testigo pues de todos esos proyectos que se desarrollan en el municipio somos un municipio pues con muchas pero muchas necesidades y que a veces pues difícilmente pues se pueden solventar todas de un solo verdad o en el mismo centro educativo tenemos muchas necesidades y también es difícil a veces de un solo pues solventarlas pero ahí vamos de a poco verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!